Un grupo puede definirse como dos homos humanos que interactúan entre sí, aceptando expectativas y obligaciones como miembros de un grupo, y comparte una identidad común. Según esta definición, la sociedad puede verse como un grupo grande, aunque la mayoría de los grupos sociales son considerablemente más pequeños. Un verdadero grupo exhibe cierto grado de cohesión social, y es más que una simple colección o agregado de individuos. Entre los tipos de grupos tenemos el grupo primario. Su característica principal es la forma en la que interactúan sus miembros. La relación entre los mismos está basada en la efectividad, el compromiso y la solidaridad. Son grupos reducidos y la interacción es cara a cara. Los grupos secundarios están constituidos por un gran número de personas, lo que impide que la relación se establezca cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común, y no a vínculos afectivos. Los grupos formales son aquellos en donde existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir propósitos determinados. Los grupos formales son creados específicamente con un fin, y pueden ser temporales o permanentes. Son establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre sus miembros. Es el grupo utilizado por un individuo a modo de comparación, con el fin de establecer sus conductas como forma de comportamiento propio. El término define el grupo al cual un individuo pertenece. Aquí la persona forma parte del mismo y a su vez es reconocida como integrante. Características de un grupo Percepción, motivación, objetivos, organización, interdependencia e interacción. Se encuentra dentro de la rama de la psicología que se conoce como psicología social. Se centra en el estudio de los roles, los tipos de relaciones que se van creando de forma intergrupal e intragrupada, cómo se desarrollan y cuál es la finalidad de pertenecer a un grupo. También se considera la relación que tienen este tipo de vínculos en nuestra salud emocional e incluso en nuestra felicidad. La psicología de los grupos estudia diversos campos como el liderazgo, la formación y el desarrollo de los grupos, la cohesión grupal, los procesos de influencia, la productividad, los procesos de decisión y las relaciones intergrupales. Tratamiento grupal en una amplia gama de edades, infancia, adolescencia, adultos y vejez. Tratamiento de patologías psiquiátricas y psicológicas diversas. Campo de la prevencia. Grupos de padres, mujeres embarazadas, crisis de la adolescencia, de la vejez, duelos por la pérdida de un ser querido, enfermedades somáticas, leves, graves o terminales, problemáticas sociales, momentos conflictivos dentro de la normalidad que surgen a lo largo de la vida y cuya no resolución pueden originar problemas psicopatológicos en este momento o en generaciones posteriores. Buenas tardes, mi nombre es María Meléndez Alvarado, soy estudiante, dinámicas de grupo. Este tipo de actividades viene de la mano de la sociología. Anteriormente en la psicología social vimos cuál es el efecto del ser humano o la necesidad del ser humano en cuanto a relacionarse con los demás. Aquí vamos a profundizar un poco más en cuanto a cómo son las dinámicas de grupo, cómo es ese protocolo. Pero primero empecemos con qué es y cuál es su finalidad. Las dinámicas de grupo son actividades en el cual las personas se implican en ellas para así afianzar sus relaciones. Así como también tiene mucho que ver con nuestra conducta, con la comunidad, la sociedad y la convivencia. Su finalidad es favorecer a la adaptación de las personas en diferentes entornos sociales. Puede ser mejorando un ambiente en un grupo de trabajo o en un grupo de estudio. Entre sus métodos está el entrenamiento sensitivo, grupos de encuentro y entrenamiento de la organización. Gracias. 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 Tenemos varias clasificaciones donde entran los grupos formales. Aquellos que están estructurados de una forma organizada, mientras que los informales es lo contrario, sin estructura. Los grupos de trabajo, que se considera que son quienes pretenden conseguir un rendimiento, estableciendo así objetivos. Por eso se llaman grupos de trabajo. Y el grupo terapéutico, que viene siendo la salud mental y la física. Muy importante, elementos para analizar un grupo. Primero, lo principal, entorno. El entorno es el lugar físico y humano donde se va a ubicar el grupo. Los participantes. Se habla de la composición del grupo, pero tomando en cuenta en sí el enfoque del género, las características biográficas, psicológicas y físicas. El tamaño del grupo. Para que sea un grupo, hace falta más de dos personas. Así que eso es un punto muy importante. Pero el más importante creo yo que es la finalidad del grupo. ¿Para qué se ha formado este grupo? ¿Cuál es el objetivo del grupo? Las fases del proceso grupal. En realidad existen diversos modelos explicativos. En este caso, este es el modelo de aprendizaje de Q-Lengua. Él nos habla acerca de tres simples fases. La fase primera es el desbloqueo o el deshielo. La segunda es la fase de cambio. Es en esa fase donde se ensayan nuevas conductas o actitudes. Y por último, la tercera fase, consolidación y estabilización. Es como la reconquista de la identidad personal y social. Estructura del grupo. Igualmente existen diversas estructuras de grupo. Yo aquí obtuve dos cuales me parecieron muy interesantes. Estructura según roles y estructura de comunicación. Gracias. 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 La comunicación en los grupos. De verdad no es fácil dar una definición exacta sobre comunicación porque abarca muchas áreas, pero podemos establecerla como un proceso interpersonal en el que las o los participantes expresan algo de sí mismo a través de signos verbales o no verbales. Los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación. Encontramos la comunicación intrapersonal, que es la comunicación con nosotros mismos, la comunicación verbal, la que estoy utilizando ahorita, y la comunicación no verbal, que se transmite, que no se transmite a través de la lengua. Necesidad. Necesidad de comunicación. Necesidad de comunicación. Necesidad de comunicación. Lo he imagery, quéτηän. Lo he hecho fue y que no lo había leído antes, es el lenguaje coeducativo, es el que ayuda a aprender a escuchar, es decir, aprender a reconocer las emociones que están implícitas en todo proceso comunicativo. También leí que es aprender a opinar sin pisar a los demás, él querer propiciar un9 ambiente comunicativo. La dinámica de un grupo de trabajo La dinámica adecuada de un grupo de trabajo es la que integra la coordinación con la distribución de la tarea, la planificación con la evaluación y en donde se aprovecha el máximo de todo. ¿Cómo trabajar en grupo? Es muy importante la escucha activa, el lenguaje cooperativo y coeducativo y aceptando también las funciones que corresponden a cada persona. Así también, impulsando la autoestima de los demás participantes, no impulsando la competencia que no es sana y prestando empatía. Aspectos funcionales del grupo La toma de decisiones es una parte muy importante y es una parte que más nos cuesta como seres humanos. Comprender los problemas relativos a la autonomía y a la libertad. Conocer los estilos de decisión que tenemos y conocer los distintos pasos y procesos a la hora de tomar la decisión. Aspectos funcionales de grupo, por ejemplo, la resolución de conflicto. No sé si por cultura latinoamericana, cultura venezolana, la mayoría se nos ha enseñado que la mejor resolución de conflicto es evitarlo o ocultarlo y más cuando se trata de un grupo, ¿me entiendes? Un grupo de trabajo, un grupo de estudio, la convivencia familiar. Se nos ha enseñado eso. Pero la resolución de conflicto viene a implicar procesos intelectuales, socio-afectivos y hasta creativos. Aquí hay unos pasos para la resolución de conflictos que me parecieron buenos e interesantes. Gracias. Gracias. Técnicas de dinámica de grupo. Es muy importante saber qué es, cuáles son sus condiciones y qué se debe tener en cuenta. ¿Qué es? Son procedimientos que cada animadora debe almoldar a la situación. Sus condiciones deben ser tener conocimiento, tener habilidades y disponer de los instrumentos necesarios. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues se debe tener en cuenta con qué finalidad vamos a hacer esta técnica, cuál técnica vamos a hacer, qué es esta técnica. Esta técnica me va a brindar esto, esto y esto. ¿Puedo hacer esta técnica con este grupo y esta técnica con el otro? Hay varias técnicas. Por ejemplo, técnicas que facilitan el diagnóstico de la realidad social. Objeto de intervención. Técnicas que facilitan la definición de objetos generales y operativos. Técnicas de programación de acción. Técnicas de organización y gestión de recursos humanos. Técnicas de relación y computación. Etcétera. Porque realmente existen muchas técnicas. Pero cada técnica se ajusta a lo que cada grupo necesita. Psicoterapia de grupo. Fue introducida en 1930 por el psiquiatra estadounidense Louis Wendell. Con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero. Luego en 1939, Paul Schilder, en el mismo país, utilizó la psicoterapia de grupo, pero con una orientación psicoanalítica. Y también por motivos monetarios. Mientras que en Gran Bretaña, en 1943, dos psiquiatras militares de la clínica Tavisco, que eran Wilfred Dion y John Rickman, sistemizaron esto de la psicoterapia. En cambio, hoy la orientación de los grupos puede ser súper diversa, como la psicodinámica y apoyo transaccional, cognitivo-conductual y gestáltico. Los grupos lo componen un mínimo de tres personas y un máximo de quince. Las sesiones suelen ser semanal, cada quince días, dependiendo de la necesidad, y pueden durar de una hora a una hora y media. Los grupos pueden ser homogéneos respecto al sexo, a la edad o al diagnóstico, o no homogéneos. También pueden ser abiertos y cerrados. Abiertos que en plena admiten otras personas o cerrados. Buenas, quien les habla, la estudiante María de Los Ángeles Morales. En esta oportunidad, les estaré hablando acerca del facilitador o inventor de los grupos. El facilitador es un profesional capacitado en ayudar a un grupo y a un miembro del grupo en particular. El rol del tutor es indispensable, ya que éste coopera, dirige, orienta y aporta herramientas adecuadas para así cumplir con los objetivos propuestos. Todo facilitador debe poseer ciertas características que lo definan. En esta oportunidad, les estaré hablando las tres más importantes. El don del servicio. Todo facilitador va a buscar cómo va a transmitir sus experiencias, sus conocimientos y técnicas. Sin embargo, si no conecta con su don del servicio, no lo va a poder hacer de forma amplia. Por eso, el don del servicio abre la oportunidad al facilitador ver muchos panoramas y no solo concentrarse en lo que él puede dar, sino también con sus facilitados, con sus propósitos que hay detrás de ello de forma personal, profesional y obviamente en la de su organización. En realidad, un facilitador detrás de todo alineamiento, su misión es enseñar. Una persona, un profesional que enseña no puede transmitir algo que no tiene. El trabajo de un tutor es muy grande y no solo abarca el tema profesional o un tema técnico. Enseña a personas, también desde un punto de vista espiritual. Entonces, el facilitador debe ser coherente con lo que dice y con lo que hace, porque de lo contrario no puede mostrar con hechos de lo que carece. El llamado a la acción. Como bien lo dice, al momento de definir su rol, hace que se potencialice el talento, los conocimientos, habilidades y capacidades de sus facilitados. Para llegar a sus objetivos comunes. Entonces, esta persona capacitada, incentiva, motiva, con una energía positiva, con acompañamiento, a ir a la acción para así cumplir la meta propuesta. Todo facilitador debe regirse por principios éticos. En esta oportunidad le estaré mencionando las siete más importantes. Participación plena. El facilitador debe procurar fomentar la participación de todo el grupo para que su objetivo sea el resultado de lo que todos aportaron. Bien sea, ideas, ejemplos, opiniones y como también el plan que ejercerán para llevarse a cabo. Cooperación. El profesional deberá y hará todo lo posible que los acuerdos que se lleven a cabo sean amenos. Donde todos propongan sugerencias para lograr el fin y éste a la vez deberá dar herramientas para que puedan lograrlo. Compresión mutua. Una vez dichos los acuerdos, deben dejar en claro cualquier objetivo que haya decidido el grupo. Deberán comunicarlo al facilitador para que éste pueda dar sus críticas con la finalidad de orientar. En otras palabras, tanto el profesional y el grupo deberán tener el conocimiento previo de lo que van a ejecutar, donde éste lo pueda dar posibles sugerencias para lograrlo. Honestidad. El profesional guía debe ser sincero en todo momento, para así poder realizar cualquier eventualidad referente al grupo. Debe ser transparente. Tener en claro sus intenciones. Sin olvidar que este trabajo es de parte y parte. Tanto el facilitador como los participantes deben serlo. Para que así el tutor pueda corregir y orientar al grupo, dándole posibles opiniones para que puedan mejorar su plan a ejecutar. Imparcialidad. El facilitador debe ser una persona justa al momento de tomar decisiones. Sin emitir juicios que perjudiquen a los asistentes sin influencia, sin tratos diferenciados por decisiones inapropiadas. Este debe poseer falta de inclinación por o una persona. Y al momento que llegue a una conclusión, es recomendable que indague antes de ejecutar cualquier acción. Equidad. El facilitador debe promover la igualdad más allá de las diferencias en el sexo, en la cultura, en la raza, sector económico, posición social al que pertenezca a los grupos. El profesional debe estar consciente de que cada persona es un ser único y especial, que por las técnicas que utilicen con la persona, deben ser de manera particular y especial, para que éste pueda unirse al grupo con más facilidad y pueda abrirse al momento de hacer algún aporte. Y el último y no menos importante es la responsabilidad. La responsabilidad es un valor de ser humano, que va vinculada a la honestidad, justicia y al compromiso, de tal forma que el facilitador debe ser consciente al momento de comprometerse con dicho grupo. Debe tomar en cuenta que sus acciones tienen consecuencias, lo cual hará un impacto a dicho grupo. Debe cumplir con las pautas ya establecidas y ser fiel con su palabra. Mi nombre es Mariana Maya y el siguiente punto a tratar son los antecedentes históricos de la psicología de los grupos. A finales del siglo XIX y desde sus inicios en el siglo XX, el estudio de las causas psicosociales ha sido guiado por propuestas teóricas muy diversas. Aquí podemos observar una línea de tiempo en donde varios teóricos ponían una fuerte énfasis en explicaciones motivacionales. Mientras que en la década de los 60 y 70 se formularon propuestas de corte eminentemente cognitivo. En esta línea de tiempo podemos observar que Norman Triplett en 1897 fue el primer psicólogo experimental en el campo social. Experimentó sobre la facilitación social. También tenemos a Edward Ross y William McDougall que escribieron los primeros libros de la psicología social. En 1921, William McDougall desarrolló la teoría de los instintos y de la psicología social. Para él, el grupo era una entidad que poseía una mente. Continuando con la línea de tiempo, podemos encontrar a Lewin y Lipspin en 1938. La investigación sobre liderazgo con el fin de crear ambientes que permitieran comprender la dinámica que tenía lugar dentro de los grupos. También encontramos a Kurt Lewin, a Leon Fistinger. Lewin fue un pionero de la psicología social. La psicología social experimental se interesó por investigar la psicología de los grupos. Fisterston señala que en la mente de los objetos se puede distinguir una serie de conocimientos o elementos. Y que en algunos de estos conocimientos pueden ser contradictorios. No solo el punto de vista lógico, sino el psicológico. Continuando con la línea del tiempo, tenemos a Robert Merton, 1980. Él dice que un grupo lo constituye un grupo de personas que actúan entre sí, de acuerdo con esquemas establecidos. Dentro de las perspectivas psicosociales se establecen tres corrientes, que son la tradición germana, en donde la preocupación gira en torno a los fenómenos grupales y colectivos. Continuando con la línea del tiempo, llegamos al siglo XXI, donde los teóricos Fuishi, Molero, Gómez y Morales aportan el tema del desarrollo histórico del estudio de los grupos. Es importante revisar las discusiones en torno a si existen o no entidades superindividuales como la mente del grupo. Aquí solo se han reseñado de manera muy concisa las teorías más prominentes con el fin de ofrecer un panorama global de la investigación sobre el tema. La psicología social o la psicología de los grupos se concentra en aportar soluciones a los problemas concretos de las sociedades pluriculturales modernas. La investigación sobre relaciones intergrupales ha producido y sigue produciendo una cantidad de conocimiento sobre nuestras reacciones intergrupales. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Labrador, yo soy estudiante del área de psicología, mi número es 6.180.157, mi expediente es el HPS 203-00277B y vamos a estar hablando sobre la teoría del grupo en la materia de grupos de la universidad. Estamos viendo entonces los enfoques fundamentales en el estudio de los grupos. Dentro de estos esquemas vamos a considerar el psicoanalista, el conductista, el desestable, el psicodrama, la bioenergética, el análisis transaccional, la paragramación neurolingüística y la inteligencia emocional. Estos van a ser los analistas. El psicoanálisis es la corriente psicológica que nos refiere principalmente al inconsciente. Para definir los grupos tenemos entonces la definición del inconsciente colectivo que nos lo muestra Jung y él utiliza o se basa principalmente en los arquetipos que son las figuras que vamos arrastrando como humanidades desde un tiempo muy remoto. Tenemos el arquetipo más famoso que es el cocodrilo que es donde una persona nunca ha visto un cocodrilo y cuando lo ve entiende que es un cocodrilo, más o menos lo que pasaba en las franelas de la corte y se muestra el cocodrilo. También definimos que en la corriente del psicoanálisis la conformación de un grupo va a desencadenar el funcionamiento grupal primitivo de carácter inconsciente. Esto igualmente lo estamos arrastrando desde que la humanidad empieza a conformar los grupos humanos en aldeas y en los dos ciudades. Ahora podemos hablar del conductismo. El conductismo también es la franja de estudios psicológicos que nos define la respuesta de modo condicionada a un estímulo externo. Ok, pero dentro del estudio del grupo no vamos a referirnos a esa respuesta clásica de Pablo, sino que vamos a estar viendo que es un hecho del lenguaje hacia la acción. La gestal es la parte de estudio de la psicología que define al hombre como una totalidad y busca en el lenguaje poder experimentar el vacío fértil. Per, que es su fundador, también utiliza muchas de las técnicas que utiliza Moreno. Hay una disyuntiva para definir si es Moreno quien utilizó el psicodrama o fue Perse. Pero efectivamente gestal está más dirigida hacia modificar o ver o compenetrarse las emociones y dar así una compenetración en el grupo de terapia. Esto se utiliza mucho en alcohólicos anónimos, para dejar de fumar en grupo, en fin, para poder compartir las experiencias. La bioenergética es una rama del estudio de la conducta donde facilitan la movilización de las energías estancadas y estáticas, poniendo en especial atención a la respiración y el sentir del cuerpo. Esto está basado en los estudios hechos por William Reich y Alexander Lowen sobre lo que se le llama la coraza del cuerpo, que no son más que experiencias somatizadas que entonces no nos permiten poder relacionarnos mejor con las personas, poder llegar a un estímulo y poder tener una respuesta adecuada. Luego tenemos la análisis transaccional. La análisis transaccional es una terapia que va relacionando lo sano, definiendo que el yo valgo y el otro vale. Es un hecho de autorrespeto hacia las otras personas y esto genera una dinámica adecuada. Y es entonces cuando nos vamos a dar cuenta que el equipo va siendo cada vez más productivo. En los análisis transaccionales es muy fácil también ingresar o poner elementos de otras terapias como la gestal para entonces enriquecer este proceso de vida. La inteligencia emocional es efectivamente una forma de resolución de problemas, de conflictos dentro de un grupo, ya que prevé que todas las emociones deben de ser sanadas, deben ser encauzadas, deben ser redimensionadas. Esto entonces lleva al grupo a tener valores más o menos comunes y van a tener entonces un grupo de mayor honestidad, mayor lealtad a los valores del grupo, a la función, a lo que por lo que ellos se van fundiendo y van haciendo. Sea esto un partido político, sea esto un juego de béisbol, sea esto una empresa, sea esto un pequeño grupo de amigos. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, sucede que el individuo, luego de haber experimentado esta forma de resolución de problemas, va a llevar esto a su vida cotidiana, a sus resoluciones de problemas, sea de tipo personal, familiar o laboral, y va a tener una mejor aceptación en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.